¿Qué tal señora? ¿Cómo están? Muy bien, eh. Pues nada, aquí de Running Domingueiro. Domingueiros, ¿qué? Bien, eh. Cagundena. Ahora estáis jodidos, eh. Estos días que no hay ni Fórmula 1, que no hay ni motos ni nada de todo eso, que os levantáis y que, pues coño, a correr un poquito. Bueno, para todos los que me preguntáis siempre, buenos sitios, buenos spots, que ya algunos dicen, dime un buen spot para salir a correr yo. Me dicen notas, un buen sitio, ya está. Pues eso, buenos sitios, hot spots, cerca de Barcelona, para salir a correr. Esto ya no es Barcelona, pero casi, porque, de hecho, yo siempre vengo corriendo desde Barcelona y corriendo un poco ya llegas. Ojo que os enseño primero el suelo por el que estoy corriendo el terreno. Bueno, pues esto ya mola, porque muchas veces decís esto, hostia, que sales a correr y siempre asfalto y tal. Ahí es asfalto, aquí tienes arena de playa. Es cierto que si haces mucho rato arena de playa, acabas con unos cuádriceps peores que los de José Mario Vaquero, así que tampoco es plan, pero en días que hay entreno de fuerza va bien. Y esto, bueno, va un poco amortiguado, es como de madera y tal. Y además, si vas tirando para aquí, pues llegas, espera, que os voy a presentar al compañero con el que salgo siempre a correr. Ay, viene del planeta de los simios. Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos bien, eh? Pues mira, el tío de la luz del mono. Bueno, esto es Badalona, como habéis deducido, y esto es el puente de... no me acuerdo cómo se llama. Ah, el puente del petróleo. ¿Qué dices? ¿Qué buena memoria? No, que lo pone aquí. Puente del petróleo. Y siempre que vengo a correr por aquí y hago una foto, la mayoría de la gente me dice, ¡Coño, el puente del petróleo en Badalona! Pues sí, señor, habéis acertado. Esto mola mucho, porque luego cuando sacas el lock de correr, de... en fin, no lo hayas hecho con el... Night Plus o... da igual con el que sea, está muy bien, porque como te estás adentrando en el agua, parece que ya has salido a correr y luego ahí has corrido, pues, como 200 metros por encima del agua. Bueno, ya veis que el truco es que es el puente este, ¿eh? Mola mucho, porque al final si vienes corriendo, espera, yo vengo desde más atrás de ahí. Cojo en Póplano, bajo desde Póplano hasta la Torre Mapfre y el Utelars, que son... no se ve desde aquí. Bueno, ahí al fondo, al fondo, al fondo, se ve que hay dos torres. Más para allá, ¿eh? De estas tres de aquí. Entonces, bajas hasta ahí, ahí coges un poco de mar y césped, porque cada vez me corre, me coge, me coge... Me gusta, menos corre por el asfalto. Corres un poco por césped, por ahí, por delante de los Icaria y todo eso. Sigues tirando, llegas hasta el fórum, que el fórum aquí sí que se ve. ¿Veis esa cosa ahí como inclinada para abajo? Pues eso ahí es en el fórum. Cruzas todo el fórum. Después del fórum, llegas hasta Sanadría, por la playita de Sanadría, que es el trozo justo que os enseñaba en el vídeo de ayer. Si no, os dejo el enlace aquí debajo de la parte más chula. Entonces, antes se podía cruzar por una especie de canal que había por ahí. Ahora das la vuelta, tiras por detrás y nada, ya llegas hasta Badalona, pasas por un par de sitios guapos. Y después de esto, pues venga, vamos a cargar un poco hasta el fondo, que ya que hemos venido a correr. Que últimamente hago todos los vídeos y a la hora de correr los hago ya parados, porque me decís mucho. Es que resoplas tanto en los vídeos que no entiendo una cosa. Oye, pues pon el traductor, pon el traductor de Google y pones traducir de tío resoplando que está sacando el hígado al español. Y ya os traduce, para eso sí, el traductor de Google a veces es un poco de patillas, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos un poco para ahí. Y sí que cuando lleguemos yo ya os dejo, ¿eh? Bueno, pues nada, domingueros, que tengáis una buena comida. Yo me voy a comer un ratito, a hacer el vermouth. Una cervecita, porque sí que es verdad, y soy bastante destrellada, ¿eh? Pero, sí que es verdad que está muy bien el disotónico y todo esto. Pero, coño, tomando después de entrenar lo que apetece, es una buena cervecita. Unos calamares a la plancha. Y ya está, ojo que, si digo esto, igual los de Alimenta me crujen, ¿eh? Alimenta, un abrazo que me estoy poniendo finito. Finito de Córdoba. Bueno, pues por ahí barcos. Y aquí con... Ah, por cierto, que mira, ahí, anís del mono. Pues ya que estamos, que siempre me pedís sitios guapos y tal, y luego me decís, ah, tal sitio. Pues aquí abajo, en los comentarios del vídeo, dejadme sitios guapos, hombre, de entrada que estén por aquí cerca, alrededor de Barcelona, en la Cataluña, y que lo decimos. Porque quizás si me lo mandáis muy lejos, no podré ir. Pero bueno, luego, un día haremos no solo en Barcelona, no solo alrededor de Cataluña, sino también por otros sitios. España, internacionales, Europa, e incluso el extranjero u otros planetas. Pero un día haremos una guía guapa, de sitios buenos para correr. Venga, sigo corriendo un rato, que me quedan hasta llegar a los 20-22 kilómetros, que dentro de un mes me voy a hacer los 1200 del Camino de Santiago, saliendo desde Tordera hasta Santiago, luego Finisterre y toda la cosa. O sea que venga, acabaré de entreno. ¡Oh, Vítalo! ¿Aún está aquí? ¡Venga, hasta luego!